Ay, 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 ay Uy, sí, y sí Es el de ojo Sí Azóyame Acábate adentro Hoy, 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 hoy Hoy voy a salir a bailar Sí, hoy, 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 hoy Me siento que voy a ganar No hay nadie mejor que yo No lo ves No, para nada Aquí estoy Loca, 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 loca Me siento una loda Calor Por dentro de llamas estoy No hay nadie mejor que vos No lo ves Así soy Soy tan beautiful Tienen que creerme Es tan beautiful Soy tan beautiful ¿Cómo no la ves? ¿Cómo no la vas a ver? ¡Chico, chico! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Es piñón fijo ¡Chico, chico! Me salió un pepón ¡Chico, chico! Es piñón fijo con peluca de Marilyn ¡No me salió un pepón! ¡Chico, chico! No estás muy escotada hoy, perdóname Sí, para mí se te ven mucho las tetotas Están llamando que tengo que ir al casamiento de Mónica Farro No, ¿en serio? ¿Vas a ir? Sí, entonces ¿Y no tenés trabajo hoy? Sí, ¿cómo? ¿Y no tenés trabajo hoy? Sí, voy de reportera Ah, de reportera ¿Llévalo al enano? Si querés te llevo, claro Estoy arreglando a ver si me confirman o no me confirman Pero, volvamos a lo mío, al Fight Clotin La semana pasada fue exitosísimo el tutorial de cómo ser una buen pasiva Uy, qué fuerte Fuerte lo del viernes Sí ¿Y esto? No, 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 no Me he metaforeado el cuerpo Y con mucha metáfora y un idioma inclusivo y apto para niños Tengo un tutorial Ay, qué susto me da No sé si es apto para niños, yo me tengo que ir Te dejamos sola Tenemos el tutorial para ser un buen activo Me encanta la musiquita, me siento re Mario ¿Brazo? ¿Graso? ¿Cómo era? Mario Brazo Mario Brazo, sí, sí, la aventura del hombre Mario Brazo Tenemos cinco puntos a saber Mario Brazo, Fizz Facking Mario Brazo Metáfora Sí Primer punto Concéntrate en el deseo y a olvidarse del miedo No estás pensando en vos y céntrate en que tu compañero pasivo No tenga miedo de que vayas a hacerle daño Un poquito con más de fuerza cada ítem, por favor Ayúdalo a calentarse hasta su máximo punto de ebullición Para hacer eso tenés que hacer una gran previa Claro Podés colaborar diciéndole frases al oído como por ejemplo Ahora vas a ver Ahora viene, ahora viene el lobo feroz Oh, te traje lo tuyo Ay, sí ¿Dónde está lo mío? Dame todo También puedes hacerle el perfumero en los testículos O estimular la parte del cuerpo que más le guste Objetivo de esta etapa Que el otro se relaje y se entregue Y que pida más Más Que pida por favor Por favor Punto 2 Usa lubricante y cuida tu higiene Claro No olvides tener una herramienta limpia y lustrosa Un buen guerrero también es el que tiene la espada más reluciente El lubricante va a ser tu mejor amigo para que ninguno de los dos sienta molestias Y preservativo Eso es lo que te quería decir Pará, pero no nos metamos en el... Perdóname, me asusté Es el tutorial de ella Disculpame Está bien, están ansiosos Sí, que no es que la meta Pero lo que pasa es que no hay que ser ansioso Hay que esperar para ese momento, chicos Hay que esperar Ya la tiene lustrosa Ya lo tiene caliente al otro Ya le dijo, te traje lo tuyo Acá tengo todo esto que es para vos El perfumero Sentí todo esto que está cerca Pa, 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 pa Ahí va, ahí va Y ahora entramos en el puesto número... No, no, seguimos con el 2 En el 2 Antes de concretar, podés usar uno de tus dedos para tantear como el pavo ya se haya descongelado Dediarlo Dediarlo Si ves que ya está como para meterlo a adorno ¡Adelante! Sí Objetivo de esta etapa Herbitar el dolor y el enchastre Por favor Por favor Punto 3 El juego previo ¿A qué nos referimos con eso? A que no hay que llegar y estacionar de una No Está buena dar vueltas con el auto primero Claro Recorrer bien todas las zonas que hay entre las piernas Las calles Llama su atención Cortadas Que te ruegue que estaciones Objetivo Objetivo Tiene que rogar El otro tiene la pasiva Tiene que pedir Estacioname por favor Estacioname por Dios Que ruegue Que ruegue Porque no hay nada que ruegue el otro ¡Dame! 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 No quiero hablar mucho con lo que no escribí Porque tampoco me voy de mambo Telepronter Objetivo de esta etapa Del punto 3 Dejarlo en el punto justo Claro Una manteca Una manteca Punto 4 Se desarma con los dedos Punto 4 Se me hizo hilacha Se me hizo hilacha cuando saqué la carne Con la cuchara Con la cuchara luego lo compartí Un cochinillo nonato Que rico Un oso buquito rico Que dejaste mucho No lo hice No lo hice porque tenía milanesas Es buena metáfora de oso buco Punto 4 El durante Acá no hay recetas únicas ni mágicas Cada uno disfruta como quiere Y con lo que quiere Sin embargo Como activos Tenemos algunas funciones básicas Asegurar que los vagones del tren Se mantengan enlazados Y no se desenganchen ¡Metáfora! Todo metáfora Muy bien que los vagones del tren Se mantengan enlazados Y que no se No se Se desenganchen Muy bien eso Otra función del activo Es marcar el ritmo Muy bien Como un director de orquesta Yo pensé que lo podía marcar el pasivo También el ritmo Es difícil Pero también puede Hay situaciones que el pasivo Si está arriba Por eso te digo Si el pasivo está arriba Tiene que Puede marcar el ritmo perfecto Según la posición Pero si el Por ejemplo Ya para el pasivo Más experimentado Si puede Marcar un ritmo Pero para el pasivo Que todavía no sabe Y no tiene experiencia El activo Tiene que marcar el ritmo Marcar el ritmo Totalmente Tiene que llevar Tiene que llevar Bueno marcar el ritmo Como un director de orquesta El activo debe decidir Si este dúo Tocará vals O heavy metal Uy heavy metal No por Dios Por último Durante el acto El activo Puede La euforia Utilizando Algunos recursos Una palmada Una palmada a tiempo Puede funcionar Como un baldazo De nafta Al fuego ¿Es un ping pong ¿Es un ping pong O estamos en el Si Si le das un touch En el momento justo Puede ser Puede ser Como que te lleve Me enciendo A la máxima De la máxima Y vos digo Uy Soy Tracy Lord La actriz porno Claro Un ratito Te volás en Tracy Lord Besito a Tracy Lord Que no sé si está viva Punto 5 Y punto último Ahora si ¿No te parece un ping pong? Estaban jugando a ping pong El después Durante el sexo El activo Es una especie De guardián Del pasivo Debe asegurarse De que el otro La haya pasado bien Por eso Una vez finalizado El acto Es el activo Quien debe levantarse A buscar un vasito De soda O un sanguchito Ah el detalle Ah el detalle O un sanguchito de miga Un romántico El detalle Que romántico ¿Por qué? Que romántico Es lo que decir El rol de que vas a sacar Pero les odias el culo ¿Qué? ¿Para qué? ¿Lo limpiás? Vos buscas Vas Es como Sos el agasajador Tanto Te agasajé primero el ojete Y ahora Te voy a agasajar la boca Agasajaste Su parte trasera Y ahora le vas a agasajar El estómago y la boca Bueno No sé si queda bien No sé si queda bien Pero vos lo cumplís Vos sos El director de todo esto Vos sos el que Al pasivo Lo está iniciando En algo que deseaba 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 Y no está bueno Esto también para el heterosexual Que quiere explorar Que quiere explorar En un chico Y quiere saber Como En un chico no En un chico de 18 En un señor En un señor no Esto no En un chico bueno En un chico nunca se dice Por favor te lo pido En una relación En un hombre En un hombre Un hombre que quiere explorar Con otro hombre Y si no es homosexual Te voy explorando ¿Qué haces gordo? Entrás vos a tu casa Explorando Encontrás a tu marido Estoy explorando Lo dijo la Barbie Se lo dijeron en la radio Estoy abriendo mi mente No puede estar mal ¿No sirve para con una chica? ¿No sirve para el hombre Activo con una chica? Claro ¿Claro? Claro No soy puto Soy explorador Soy Dora la exploradora Me estoy dejando coger gordo Soy Dora la exploradora ¿Qué querés que haga? ¿Qué es necesario que te sifoné? Sí Soy Dora la exploradora ¿Qué querés que haga? El hombre activo Tiene que ser Un guardián Un director de orquesta Alguien que va manejando todo Al principio de todo Cuando el pasivo O la mujer No tienen experiencia Entonces Después sí Después vienen las cosas alocadas Que la dirección de la orquesta Le agarra al pasivo Y te da vuelta como una media ¿Puede pasar que el pasivo Se vuelva activo? Sí En el mismo momento En el mismo momento En la misma relación En el mismo momento Capaz que a los diez minutos Claro Capaz que a los diez minutos Sí Todo puede ser Qué suerte que tienen Que pueden dar y entregar Todo puede ser Para más tarde Tengo una nota de espectáculos En el Naughty Barbie Que nos va a llevar mucho A la atención De cómo un pasivo Se siente mujer Al ser explorado Por un hombre Más tarde Pero estamos Más tarde No lo tengo ahora No lo tengo ahora Pero lo podría tener Sí Sí porque está bien Que hablemos de esto Todo junto Y esto pasó Y esto pasó con el señor Jaime Bailey Que le hicieron una nota El señor No Baresio Sí Sobre Bueno Van a terminar curtiendo Esos dos Sí Los dos Le hicieron una nota Y vieron que Jaime Bailey Estuvo en pareja Siete años con una mujer Y después estuvo en pareja Con otro chico Durante mucho tiempo Además con Luis Corbacho Que es un periodista Entonces le preguntó Cómo era manejarse Tanto como una mujer Como manejarse con un hombre Y explicó esto Yo no puedo ser un hombre Con la mujer Y un hombre con el hombre No Si yo estoy con un hombre Yo soy una señora Yo soy una señora Auténticamente una señora Me gusta porque No te da ningún prejuicio No En absoluto No Es decir que Hay muchos hombres heterosexuales Que no saben lo que se pierde No tienen ni idea El placer que se están perdiendo Es cuestión de tener Un poquito de audacia Y ¿Cómo decirlo? Y el culo bastante abierto Jugar creativa Ingeniosamente Con los orificios Nos han sido dado Unos orificios Para hacer las cosas básicas Que todos sabemos Que todos sabemos Pero Con un poco de imaginación O inventiva O picardía Podemos darles A esos orificios Unos usos Enormemente placenteros ¿Vos crees que El heterosexual Que no se anima Lo hace por falta de curiosidad O por temor De la mirada ajena? Yo creo que Mucho es lo último ¿No? Mucho es que van a pensar Incluso no se animan A decirle A su mujer A su pareja ¿Cómo no le vas a decir A tu pareja? ¿Sabes de dónde vengo Vieja? Me acabo de hacer romper la cola Me acabo de hacer una cola Vino el verdulero Y la verdad que estamos experimentando Soy toda una señora Y me lo imagino Porque él tiene pelo de señora Él tiene un corte señora ¿No? Sí Me gusta Con el flequillón Me gusta un Jaime Bailey Que nos tiene que contar Hasta como garcha Me encanta A mí me encanta Jaime Bailey Y justo iba en el momento este Del fight to team Porque es una confesión Es una Una Es algo maravilloso Que él haya podido decir esto Y tengo una moraleja ¿Cuál es? El que no coge se deja Hoy sí más que nunca Más seria Pero podría haber sido El que no coge se deja Pero también algo más serio Todos nacemos Como personas sexuadas Esto significa Que tenemos un cuerpo Con capacidad Para sentir placer Y disfrutar A solas O en compañía De otras personas ¿Eso es una moraleja O es un dato? Es un dato Todos tenemos un cuerpo Es un consejo Lo que viste Bueno Pero le pongo moraleja ¿Por qué cambias Los nombres que se le dan? Que todavía no sabe Lo que es moraleja Porque viene para destruir El idioma ¿Qué tema nos trajiste, Barbie? Voy a pintar Las paredes Con tu nombre Que fuerte, mi amor Justo estaba hablando De la pasiva De cómo el activo De todo lo que tiene que hacer Los tíos queridos Que viene y la sodea Qué lindo tema Me gusta cómo empieza Justamente Los tíos queridos Cantando Voy a pintar ¿Con qué no te digo? Primero el puto Que se deja coger Por un vaso de soda Ahora terminás Con un tema de mierda Ahora sí Ya nos tapó el agua